Una cosa que hablo siempre en conjunto es el respeto, respeto a la vida, respeto a una planta, a un animal, para poder vivir bien. Por tanto, yo quiero cantar con todos ustedes una canción que también es una alerta para la naturaleza, para poder vivir bien, vivir. La, 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 la ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!